La luz de la luna Su risa, sus caricias, todo se plasmó en mi vida como tallo y flor Pero el cruel destino triunfó a nuestro idilio y una noche amarga su voz se apagó Lloré junto a ella y la hablé en secreto, no sé cuántas cosas le dije en mi horror Imperdonable, imperdonable Debí seguirla, debí matarme, fue la promesa que nos hicimos cuando juramos eterno amor Imperdonable, imperdonable Vivo muriendo sin corazón Tengo su retrato cubierto de rosas, de las rosas blancas que ella cuidó De las rosas blancas que sobre su pecho lloraron conmigo cuando se durmió Imperdonable, imperdonable Debí seguirla, debí matarme, fue la promesa que nos hicimos cuando juramos eterno amor Imperdonable, imperdonable Imperdonable, imperdonable Vivo muriendo sin corazón